En conferencia de prensa en la plaza de toros Jorge Aguilar El Ranchero, el periodista Carlos Yarsa Ortega dio a conocer ante representantes de los medios de comunicación su calendario Seda, Oro y Sol. Ahí el también cronista de toros habló sobre las fotos que integran este trabajo. Para febrero encontramos la interpretación de la Verónica del Matador Fermín Rivera con ese toreo puro y pulco lo que interpreta. En marzo será el maestro José Antonio Morante de La Puebla que nos acompaña a lo largo del mes con esta Verónica mayestática y personal. Y seguimos con el toreo de capa. Y para abril, Luis David Adame, quien nos interpreta su zapopina aquí con el todo totalmente embrujado por su capote. Señaló que han sido impresos 50.000 ejemplares patrocinados por la cooperativa Cruz Azul y que serán entregados de manera gratuita. Añadió que después de tres años, una vez más presenta un calendario con temática taurina. Enfatizó que cada una de las fotografías representa un momento mágico de la tauromaquia. Porque este trabajo que tiene calidad en su impresión, espero que también lo consideren que tenga calidad en su trabajo, pues llega de manera gratuita y no es sencillo poderlo hacer así que 50.000 personas, porque ese fue el número del tiraje. Quiero decir que aparentemente decimos 50.000 calendarios. Es una cantidad importante, pero afortunadamente no es una cantidad suficiente. Previo a la presentación del calendario, el contratenor y compositor de ópera Javier Ignacio Fragoso Tizapán, interpretó algunas melodías. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.